Las comunidades de Colinas, La Bonga de Changuina, La Lucha de Potrero Grande, Potrero Grande Centro, Santa Marta, Tres Ríos de Volcán, Santa Cruz y Paraíso de Buenos Aires tendrán áreas recreativas para los pequeños. Desde la Oficina de Desarrollo Local de la Municipalidad de Buenos Aires, como parte de la búsqueda de espacios para los menores del cantón, está trabajando en conjunto con el Patronato Nacional de la Infancia y las Asociaciones de Desarrollo para la Donación de Parques Infantiles. Por ello, la semana anterior se realizaron visitas de reconocimiento de los sitios para las instalaciones de los parques infantiles en esas localidades. Cada parque tiene un valor aproximado de 5 millones de colones y será debidamente instalado en el sitio propuesto por cada asociación.